hola buenas noches por acá les saluda llevado hernández les voy a enseñar a explicar el día de ahora cómo pueden crear tokens y ganar dinero creando tokens gratis en este caso como podrán para acá el token el token que se estamos minando totalmente gratis se llama minebase m base cada valor de token acá en la página tiene un valor de 6 dólares con 50 centavos así que como pueden ver acá en mi billetera en mi wallet actualmente pues tengo 650 porque el día de ayer iniciamos así que les comparto su oportunidad para quienes también quieren ganar dinero de forma gratuita minando este token como tenemos que minar primeramente nos venimos al menú principal luego de registrarse con el link que le voy a dejar abajo de este vídeo le damos clic donde dice ctp y luego acá en la parte nos va a aparecer unos números unos números de wallets pero tenemos que darle clic donde dice periodo de tiempo periodo of time aquí me aparece el primer minado que hice el día de ayer que fue completo que ya está completo que son los 6 dólares con 50 que a que gané y pues acá está el otro que tengo que hacer que está pendiente así que para minar un toque de minebase solamente copiamos el código que nos aparece acá una vez copiamos este código en la parte de abajo nos aparece acá donde tenemos que ingresar nuestro código quiero enseñarles que acá en iguales tengo 650 actualmente muy bien entonces ahora vamos a minar el otro el otro toque damos clic acá donde dice periodo de tiempo luego que hayamos copiado el token que nos aparece está disponible lo pegamos en la parte de acá y le damos submit y ya nos aparece automáticamente nos va a aparecer acá está me dice que no hemos ingresado satisfactoriamente así que nos aparece como completado el estado ahora si nos vamos a ir a nuestra wallet a otro punto importante cada 25 horas tenemos que nosotros estar haciendo pues el minado en este caso tengo que hacer el siguiente minado el día de mañana a las 8 de la noche 8 a las 9 de la noche ya que son 25 horas si nos venimos en la parte de acá donde dice el menú principal y le damos clic donde dice dashboard ya podrán ver donde dice wallet ya podrán ver que ya tengo 13 dólares acá minados prácticamente con cada token que nosotros minando no eliminamos nos da 6 dólares con 50 centavos así que acá está porque quien interese minar totalmente gratis o tener ganancias pues escríbanme o si no abajo de ese vídeo el ensenio le voy a dejar el link para que usted se registre me disculpan este vídeo se les un poco rápido pero no soy en casa y pues estoy manejando pero quería compartirles pues esta oportunidad